En sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, se presentó el proyecto de dictamen en concordancia con la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales para la creación del Reglamento de Cultura de Paz y Prevención del Delito para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. La regidora presidenta de la Comisión, Sara Mosqueda Torres, destacó que este reglamento tiene por objeto respetar, proteger, promover y garantizar la paz, un derecho humano del que todas las personas sin distinción alguna son titulares. Cito Todo individuo tiene derecho a gozar de un ambiente libre de violencia, en el que se pueda fomentar el bienestar y la paz. Esto corresponde a una de las más importantes obligaciones por parte del gobierno, tanto en el ámbito federal como en los estados y municipios del país, comentó Sara Mosqueda. Asimismo, agregó Se traduce en una corresponsabilidad en la que los ciudadanos deben participar para un equilibrio de desarrollo dentro de la sociedad civilizada, debidamente organizada. Recuerdo que para llegar a esta propuesta se realizó una profunda investigación acerca de la cultura de la paz, como derecho humano y como estrategia política de carácter permanente para la prevención social del delito y todos los tipos de violencia, proponiendo un enfoque integral e innovador en materia de seguridad pública. Además, incluye un análisis puntual a nivel nacional, estatal y municipal del fenómeno delictivo, así como un gasto público en las materias relacionadas. El proyecto contempla seis capítulos y 35 artículos, entre otros puntos, establece una coordinación de cultura de paz y prevención del delito, órgano de ejecución e instrumento de participación ciudadana para la prevención y atención del delito en el territorio municipal, a través del Programa Educativo para la Cultura de Paz y la Prevención Social del Delito y la Violencia. Este proyecto será presentado a comisiones coadyuvantes y posteriormente sometido a aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria.